Ya están aquí, con nosotros, las noticias milagrosas que son como estrellas llegadas del cielo. Sí, y las estrellas dicen que tendremos el gran festival de la relación santa, a partir del jueves 20 de junio a las 10 de la mañana y hasta el domingo 23 de junio al mediodía. Una fiesta para experimentar que tu corazón solo se llena a través de la relación o unión. Un festival con música celestial, danza milagrosa, arte y creatividad, junto a las enseñanzas de maestros venidos de distintos lugares del mundo. Quienes nos enseñan la bondad de permitir que el amor se extienda en cada relación, a liberar los obstáculos que el ego fabrica para impedirlo. Exploraremos con ellos el milagro de las relaciones de pareja, de padres e hijos, de familia, de trabajo, así como la relación con tu mascota, con la naturaleza y contigo mismo. Y veremos los caminos que sitúan a estas relaciones, que son una sola, bajo el abrigo del universo. Este festival de la relación santa es un gran regalo que llega del cielo para ti y para quien quieras invitar. Aprovechalo y disfrútalo. En vivo por Zoom y YouTube.